El gerente de proyectos y obras de CEDAPAL se pronunció tras el anuncio de la empresa estatal de cortes del servicio de agua en 22 distritos de Lima, que comienza desde el 6 de octubre hasta un máximo de cuatro días. Pero la ministra de vivienda no asegura si la empresa del estado cumplirá con dicho compromiso. Nosotros también estamos monitoreando el compromiso que asume CEDAPAL. Nosotros como ministerio no podemos asumir el compromiso de que ellos van a cumplir. Nosotros no, digamos, somos el ministerio rector, pero nosotros no estamos en la gestión ni tenemos injerencia en la gestión de CEDAPAL. Es importante que se sepa. Sin embargo, vamos a estar trabajando con los equipos, monitoreando el cumplimiento y tenemos a SUNAS, tenemos inclusive a la fiscalía que ha venido ayer a hacer una diligencia. Tengo entendido que todo ha salido, todo está en orden. Como repito, esto es... Uno de los gerentes de CEDAPAL explicó la situación del porqué el corte del servicio de agua en Lima y de los presuntos actos ilícitos tras las diligencias de la fiscalía en CEDAPAL. Vecinos y vecinas de Lima, este es un corte programado, se ha anunciado con la suficiente anticipación para poder tomar todas las previsiones del caso y no se debe en ninguna forma a un problema de desabastecimiento o a un problema técnico u operativo. Se debe a la necesidad de instalar unos empalmes, unas tuberías para mejorar el servicio. Esto ya se ha hecho en otras oportunidades, en los años anteriores y va a ser algo temporal si tenemos que tomar las previsiones del caso, pero CEDAPAL, el Ministerio de Vivienda, está tomando todas las previsiones para que la afectación sea lo menor posible. Sin más, quisiera cederle la palabra al gerente de operaciones, quien nos va a explicar en qué consiste esta obra. Van a ver que es algo muy sencillo, no es algo complicado, pero que implica que haya este corte o esta restricción de agua para poder vaciar las tuberías y poder hacer el empalme. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ministra. A continuación, palabras del gerente de proyectos y obras de CEDAPAL, señor Julio Ramírez, quien presentará la instalación de tuberías matriz, obra en línea, refuerzo uniforme. Sí, buenos días con todos. En efecto, como ya lo mencionó la Ministra, esta es una obra de mejoramiento. Es un trabajo programado y consiste básicamente en reforzar el sistema primario de abastecimiento con la instalación de una tubería de dos metros de diámetro que viene como refuerzo a la matriz Atargea vía El Salvador y que abastece a la zona sur de Lima. En efecto, para poder hacer los empalmes que van a hacer posible que esta tubería empiece a operar, va a haber una afectación efectivamente a 22 distritos y el restablecimiento del servicio va a ser de manera progresiva. Entonces, una vez concluidos los trabajos que se van a realizar el día viernes 6 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, y se deben estar concluyendo en el extremo a las 10 de la noche de ese mismo día, el servicio empezará a normalizarse a partir del día siguiente, ¿de acuerdo? Tal es así que durante las primeras 48 horas, el servicio va a estar completamente normalizado en 18 de los 22 distritos afectados. Y en las subsiguientes horas se normalizará el servicio en los distritos restantes. Los distritos, digamos, que van a demandar un mayor tiempo de recuperación son Vía María del Trunfo, Vía El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores. ¿De acuerdo? El resto, el servicio se va a normalizar entre 24 y 48 horas. Hay dos distritos que se van a afectar parcialmente, no completamente, que son San Juan de Lurigancho, es un sector pequeño, y San Martín de Porres, igualmente un sector pequeño, es decir, la gran mayoría de la población de estos distritos no se va a ver afectado. Es un sector muy pequeño que está interconectado a este sistema. Entonces, para esto, CEAPAL ha establecido un plan de abastecimiento durante el periodo de interrupción, que consiste básicamente en 102 puntos de abastecimiento directo a la población distribuido en toda la zona afectada. Además, vamos a contar con el apoyo de camiones cisterna, unos 100 camiones cisterna aproximadamente, para el abastecimiento a hospitales, establecimientos de salud, centros penitenciarios, y eventualmente para cualquier emergencia que pudiera presentarse como la compañía de bomberos. Entonces, el acceso a la información se va a realizar a través de la página web de CEAPAL, donde ahí tenemos una posibilidad de, registrando nuestro número de suministro, podemos saber si estamos dentro de la zona afectada o no y en qué momento se va a tener la restitución del servicio. Además, también se tendrá información de cuál es el punto de acopio más cercano para poder hacer, digamos, el uso de estos puntos cuando sean necesarios. La invocación que hacemos a la población es una invocación de tranquilidad. Esto es un trabajo programado, se está comunicando con anticipación a efectos de que se puedan tomar las precauciones y las medidas del caso, ¿no? Cada uno en nuestra vivienda, poder tener, digamos, el acopio que se pueda y hacer el uso adecuado del servicio durante las horas de corte. Y el apoyo siempre va a estar presente, vamos a tener brigadas de personal en todos los puntos de acopio. Nuestra línea de acuafono va a estar disponible para la información que tenga la población a bien necesitar en el momento. Y repetimos, esto es un trabajo programado, no es un tema de escasez del servicio, no es un tema de falla del sistema, es un trabajo programado que se está realizando para asegurar la sostenibilidad del servicio en la zona sur de Lima y mejoramiento de los sistemas de abastecimiento a toda la población que va a ser seguramente afectada por este corte, ¿no? Se siguen en términos generales y, bueno, quedamos a disposición de ustedes, ¿no? Muchas gracias. A continuación, damos inicio a la rueda de preguntas. Primera pregunta a cargo de TV Perú. La pregunta era para la ministra, ¿no? Tania Pérez Mejuella. Queríamos saber acerca de ese plan de contingencia porque el gerente de operaciones hablaba de cuatro distritos que sufrirían el corte en mayor duración de tiempo, ¿verdad? Si se ha tomado algún énfasis especial justamente en estos distritos que van a tener el corte de agua por un lapso mayor. Gracias. Los distritos que van a estar afectados, como ya lo anunciaron, es Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María El Triunfo y Chorrillos. En estos cuatro casos se están reforzando los puntos de acopio, pero, sin embargo, igual pedimos a las familias y a la población de almacenar agua en casa. Ya sabemos cómo tenemos que almacenarla, protegerla, taparla y mantenerla lejos de la exposición de posible contaminación. En estos casos, como dije, se están reforzando los puntos de acopio, pero también señalar que van a haber camiones cisterna en caso sean necesarios la reposición del suministro de agua. Y también explicarles que el sistema de distribución va a ir progresivamente regresando. No es decir que estos cuatro distritos no van a estar sin agua hasta el día martes. El sistema de reposición va a ser progresiva. Evidentemente, las zonas más altas probablemente tendrán menos agua al inicio, porque es un sistema progresivo. ¿Por qué es un sistema progresivo? Hay que vaciar todas las tuberías y luego hay que llenarlas. Entonces, a medida que se van llenando las tuberías nuevamente, el agua va regresando a las casas. De todas maneras, comentarles que en el link de CEDAPAL, que es cedapal.gov.pe, van a encontrar toda la información. De hecho, a la hora de entrar van a encontrar una cinta verde. Esa cinta verde que lleva el título de interrupción del servicio de agua hay dos puntos, que son ver puntos de distribución y ver los distritos afectados. Dentro de un distrito hay diferentes sectores. CEDAPAL habla de sectores, no habla ni de barrios ni de distritos. Entonces, nosotros en nuestro recibo de luz podemos ver a qué sector estamos asociados. Entonces, podemos ver a través de este link si el sector al cual yo pertenezco va a estar afectado o no. Por eso, el ingeniero decía que hay algunos distritos donde ciertos sectores solamente van a ser afectados. Quisiera, de todas maneras, señalar que en el caso de San Juan de Lurigancho, el único sector afectado va a ser el sector 400. Y este va a tener la reposición del suministro de agua hasta en 24 horas. Lo mismo sucede con Santanita, estoy hablando de estos sectores porque son los más poblados. En el caso de Santanita, son tres sectores que van a ver repuesto su servicio en las 24 primeras horas, que son los sectores 77, 171 y 172. Y sucede lo mismo con San Martín de Corres, cuyo sector 204 va a haber visto su servicio repuesto en las 24 horas. Entonces, el lapso es 24 hasta el día martes, pero va a hacerse de manera progresiva. Van a haber informes diarios por parte del ministerio y por parte de CEDAPAL para ir informando a la población y que la población vea también el monitoreo del trabajo que están haciendo. Sin embargo, como Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicito a los técnicos y al directorio que agilicen estos trabajos y sea lo más breve posible. Ustedes saben lo que significa el agua para una ciudad y también para las casas, obviamente, pero también para la industria. Así que yo confío en la capacidad técnica de CEDAPAL y que harán este trabajo que es sencillo técnicamente en el más corto plazo. Muchas gracias. A continuación, Canal N, por favor, su nombre y me ayuda a representar. Buenos días, Ministra. Cris Ríos, estamos en vivo en este momento para Canal N. ¿Exactamente dónde será el empalme de tuberías que va a generar esta suspensión de agua? ¿Dónde estarán los 102 puntos de abastecimiento que acaban de nombrar? Y si se va a replicar esta medida, esta suspensión más adelante. Muchas gracias. Correcto. Son dos empalmes. El primer empalme se va a realizar acá en la tarjea y está exactamente a nuestras espaldas. El accesorio que se va a insertar es el accesorio que tenemos acá, que lo pueden apreciar. Este es el accesorio que se va a insertar en el punto del reservorio OVNI donde estamos en este momento. A este punto se le domina el reservorio OVNI. Acá va a ser el primer empalme. El segundo empalme va a ser en la cámara Ford, que está ubicado en la carretera central a la altura del puente Santanita. El trabajo es similar. Es la inserción del accesorio y la colocación de los pernos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, como mencionó la ministra, el trabajo está ya planificado, está organizado. Se tienen ya los accesorios, los equipos y herramientas que se van a utilizar para ello. La segunda pregunta era si los centros de acopio, como ya mencionó la ministra, están indicados en el link. Ahí va a estar la ubicación de los centros de acopio distrito por distrito. ¿De acuerdo? Accesando, como lo ha explicado la señora ministra, en este momento van a poder ustedes ubicar distrito por distrito donde van a estar estos puntos de acopio. Y lo tercero, si este corte se va a replicar, no. Bueno, al menos por esta obra no. Estas son obras de mejoramiento y que se están haciendo justamente, como lo mencioné, para asegurar la sostenibilidad del servicio en beneficio de la ciudad. En beneficio de la población, en este caso de Lima Sur. Es decir, para este caso en concreto, el corte es ese que se ha programado y es el único que se va a realizar por este motivo. Bueno. Muchas gracias. A continuación, RPP, por favor, su nombre y medio. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días, ministras, señores, ministras, señoras y obras. Es sobre el restablecimiento del servicio. ¿Está cronometrado esto como máximo para los 96 días? Le pregunto por qué anteriormente, incluso en cortes menores con tuberías pequeñas en determinados barrios en donde Cedapal anuncia que va a restablecer el servicio en horas y esto no ocurre. En este caso, hay un compromiso del Ministerio de Vivienda y también de Cedapal que sea de esta manera y también se garantiza el traslado de caminos cisternas a todas las zonas comprometidas. Muchas gracias. A ver, de acuerdo a lo que hemos podido conversar con los técnicos entre ayer y hoy, ayer yo salí a dar unas primeras declaraciones de acuerdo a la información que tenía. Hoy día nos hemos reunido temprano y se han hecho algunos ajustes. El lapso que están dando es en algunos distritos y en algunas zonas o sectores de esos distritos la reposición en 24 horas, 48 horas y en los cuatro distritos antes mencionados hasta el día martes. Por eso yo he hecho una invocación pública a que los equipos de Cedapal traten de acelerar y acortar esos plazos. De acuerdo a lo que me han informado, es el rango máximo que tienen ellos programados. Prefieren dar un rango mayor y poder trabajar con esa holgura, pero sí estoy segura que ellos van a hacer lo posible para que ese plazo sea el menor. ¿A qué se compromete Cedapal? A cumplirlo. Ayer ya se reunieron con SUNAS, que va a estar monitoreando el trabajo. Nosotros también estamos monitoreando el compromiso que asume Cedapal. Nosotros como ministerio no podemos asumir el compromiso de que ellos van a cumplir. Nosotros no, digamos, somos el ministerio rector, pero nosotros no estamos en la gestión ni tenemos injerencia en la gestión de Cedapal. Eso es importante que se sepa. Sin embargo, vamos a estar trabajando con los equipos, monitoreando el cumplimiento. Y tenemos a SUNAS, tenemos inclusive a la fiscalía que ha venido ayer a hacer una diligencia. Tengo entendido que todo ha salido, todo está en orden. Como repito, esto es una medida programada y que va a mejorar la calidad del servicio para los mismos distritos que van a ser afectados. Estos 22 distritos, después de esta obra, vamos a tener una sensación de mayor presión y mejor manejo de la distribución del agua. Así que eso es lo que podemos decir. Yo estoy convencida de que Cedapal va a estar a la altura del reto y vamos a poder trabajar, vamos a poder estar tranquilos. Con respecto de las cisternas, van a haber puntos de acopio. Ya se dijo, eran 102 puntos de acopio. Pero en el caso de los hospitales, centros penitenciarios, clínicas, colegios, obviamente ellos no van a ir al punto de acopio. A esos establecimientos públicos se les va a suministrar el agua a través de camiones cisterna. Eso ya tiene una programación. Todo el detalle no lo vamos a dar aquí. Lo van a poder ver en la página web. Y sí, está cronometrado, va a haber horarios de atención. Los centros de acopio van a funcionar entre 8 y 10 de la noche, me parece. Y obviamente las personas que no tengan agua en casa, por momentos tendrán que ir a hacer, digamos, a copiar ese agua. Por eso hacemos una invocación. Estamos avisando, se está avisando con tiempo para que cada familia pueda tomar las previsiones del caso. Entonces, hay que acopiar agua, hay que hacer un uso moderado del agua durante estos días para asegurar que haya la menor afectación posible. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, pregunta del medio ATV. Por favor, su nombre. Radio Nacional, su nombre y medio de la radio. Muchas gracias. Buenos días, ministra, y a las autoridades encargadas de ser apal. Por favor, para que nos reitere exactamente los 22 distritos, porque ayer en plataformas visitantes se hablaba de que uno sí, otro no, para que nos confirme, por favor, los 22 distritos que se van a ver afectados por esta restricción de agua. Y también desde cuándo ya los ciudadanos de estos 22 distritos van a poder conocer a través de las plataformas digitales o a través de qué medio, los puntos de distribución de agua. Ministra, y también otra consulta, por favor. ¿Cómo han tomado ustedes, digamos, las respuestas por parte de algunas entidades como de la SUNAS, del Congreso, de la Comisión de Defensa del Consumidor, incluso la Fiscalía, que ayer ha hecho una diligencia en la atarjea, ha señalado que el caso va a ser derivado a la Fiscalía Penal si advierte una conducta de carácter delictivo, ministra. Los 22 distritos son los siguientes. Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, RIMAC, San Martín de Porres, el sector 204, Cieneguilla, Santanita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, el sector 400, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Chorrillos. De estos 22 distritos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos, son los distritos que verían el servicio restablecido hasta el día martes. Todos los demás van a recuperar el servicio a las 24 y a las 48 horas. El link ya va a estar disponible a partir de mañana. Nosotros desde las redes sociales del ministerio también vamos a estar informando sobre cuáles son estos puntos. Los municipios también se han comprometido a través de sus plataformas dar la relación de los puntos de acopio por distrito y obviamente ustedes, señores medios de comunicación, son aliados nuestros para la difusión permanente de la información. Que no les quepa duda que cualquier actualización, cualquier ajuste en los horarios o en los puntos de distribución, los vamos a convocar para que toda la ciudadanía esté tranquila, que se están cumpliendo los plazos, que se están respetando los acuerdos que hoy estamos haciendo públicos ante todos los ciudadanos de Lima. Con respecto a la última pregunta de las instituciones que se han manifestado, yo creo que entre las declaraciones de ayer y esta conferencia de prensa, muchas de las dudas que se suscitaron al inicio van a estar absueltas. Aquí no hay ningún tema de electivo, sin embargo, si la fiscalía desea hacer las diligencias que crea pertinente, yo me imagino, estoy segura que CEDAPAL ha brindado toda la información necesaria y lo seguirá haciendo. Lo mismo desde el ministerio. Aquí no hay un problema de corrupción, no hay un problema técnico o falla técnica, sino, como repito y ya lo han dicho los técnicos, es una restricción programada que va a beneficiar a estos 22 distritos. Estamos hablando de más de o aproximadamente 4 millones de personas. Entonces, con respecto a las opiniones del Congreso, yo creo que le corresponde a CEDAPAL hacer las declaraciones, dirigirse, quizás hacer un informe a la Comisión de Defensa del Consumidor y seguir avanzando. Estamos aquí para mejorar el servicio de agua de los limeños y limeñas. ¡Gracias!